Cuando veo lo que veo, gritar quiero sin rodeo Toda la injusticia, por la igualdad que no veo En esta canción yo pido, no quedar en el olvido Quiero que dejen de tirar tantas basuras al mar Aerovisión, Aerovisión Voy a mandar una canción Que hable de la vida, que hable del amor Aerovisión, Aerovisión Voy a mandar una canción Que hable del planeta, del universo y del sol Aerovisión, Aerovisión Voy a mandar una canción Aerovisión, Aerovisión voy a mandar una canción que hable del planeta, del universo y del sol. Pero lo que más quiero es protestar desde el corazón por la farta de curcura que tienen esos humanos. Y si hablo de amanecer en un mundo de interés de rojo está mi canción y muy falta de ilusión. Eurovisión, Eurovisión voy a mandar una canción que hable de la vida que hable del amor Eurovisión, Eurovisión voy a mandar una canción que hable del mar y del reino que hable del planeta, del universo y del amor Eurovisión Eurovisión, Eurovisión 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 voy a mandar una canción A Eurovisión, a Eurovisión, voy a mandar una canción. A Eurovisión, a Eurovisión, voy a mandar una canción.